Su actuación improvisada apenas duró 20 minutos suficientes para desatar el caos en el sur de Tenerife. Tras conocerse que Justin Quiles actuaría en la playa de la Tejita, en el Médano, muchos de sus seguidores se lanzaron a las carreteras, colapsando por momentos la autopista. Duró unos 20 minutos, pero valió la pena porque era un ambiente muy guay. Ha sido alucinante la capacidad de movilización que ha tenido este hombre. Venimos a ver a Justin desde las 5 de la tarde ahí en el móvil, buscándolo, y salimos desde que lo dijo, imposible. Y al minuto, no pudimos verlo. La convocatoria desató la locura de sus seguidores. La avalancha acabó comprometiendo incluso la seguridad del artista, hasta el punto de que el cantante de reggaetón puertorriqueño terminó pidiendo en otro mensaje que no fuera más gente a la playa. Mi gente, ya se acabó, se cerró el acústico, ya se acabó. Nadie vaya para la playa, más nada, porque llegó mucha gente y mucho tráfico. Revírense, ya canté lo que iba a cantar. Los quiero, los amo, fue un regalito. La presencia de la policía puso fin a la actuación, no así al enfado de los conductores que tuvieron que soportar largas colas en la carretera.